Yo le pregunté a una gitana Queriendo saber mi destino Si tu cariño y el mío Habrían de encontrarse en el mismo camino Queriendo la palma de mi mano Me dijo que te encontraría Me dijo que te encontraría Y que habrían de unirse tu vida y la mía Lo leyó Lo leyó La gitana lo leyó Lo leyó Lo leyó La gitana lo leyó En la palma de mi mano La gitana lo leyó Yo le pregunté a una gitana Que yo quiero mamita saber de ti En la palma de mi mano La gitana lo leyó Queriendo la palma de mi mano Cosa buena Que ella en donde encontró En la palma de mi mano La gitana lo leyó Me dijo que habría de unirse En el mismo camino Camino lo leyó En la palma de mi mano La gitana lo leyó Toda la Ole con ole Pero con salsa Y sabor En la palma de mi mano La gitana lo leyó La gitana lo leyó La gitana lo leyó En el mismo camino Que ella en donde encontró En la palma de mi mano Y la gitana lo leyó La gitana lo leyó En la palma de mi mano Que yo te quiero mamá buena Yo te adoro Oye tú eres mi tesoro La palma de mi mano La gitana lo leyó Oye pero que rico va él Oye la española ¿Cuánto besa? ¿Qué es la burrosilla? En la palma de mi mano La gitana lo leyó En la palma de mi mano En la palma de mi hermano Mi mano En la palma de mi mano La gitana lo leyó Lo leyó, lo leyó, lo leyó Te digo Te lo juro por chancó, chancó En la palma de mi mano La gitana lo leyó A ver María como te quiero Mamá, abuela Te adoro yo En la palma de mi mano La gitana lo leyó La, 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 la